Presenta este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias, frente a las enfermedades de nuestro tiempo. Como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... En este caso, vamos a recibir al licenciado en Psicología, Santiago Pistone. Ante todo, muy buenos días. ¿Cómo le va? Bien, bien. Conversando con un tema que tiene bastante que ver justamente con la interpretación que realizamos, también con cómo nos sentimos, concretamente la infelicidad y algunas encuestas que hablan que Argentina es uno de los países más infelices del mundo. Sí. Qué privilegio, ¿no? Sí, sí, estamos como segundo o tercer ranking de infelicidad. Sí, es una nota que salió, que la leí también, la vi en televisión, bueno, que Argentina salió el tercer país más infeliz del mundo con España y Rusia, si mal no recuerdo. Pero bueno, eso tiene que ver con otra parte de la psicología que a veces no le damos mucha bola, que tiene que ver con la parte de la psicología que se desarrolla para mejorar bienestar o salud psíquica. Cuando uno piensa en psicología, siempre pensamos en lo que es psicopatología, como trabajar ansiedad, depresión, trastornos más psiquiátricos. Pero también hay un área, para mí, súper interesante y que con los años le están dando más bolilla porque la gente se quiere sentir mejor, quiere tener más bienestar, que tiene que ver con una ciencia que es del bienestar, de la felicidad. Ellos tienen escalas para tomar a ver qué países o qué variables hacen que la gente se sienta mal. Eso es lo que deben haber tirado donde, bueno, Argentina, por la impredecibilidad del contexto, ya sea en todo sentido, leyes, economía, manejamos niveles de estrés muy altos. Generalmente lo que manejamos con fuerza es la incertidumbre. Bien. Es evidentemente una situación o una medición muy subjetiva esta de la felicidad, ¿no? Es subjetiva, pero tratan de hacerlo lo más científico posible. Son bastante rigurosos los ítems que ellos toman para. La respuesta es subjetiva porque la responde la persona, pero los ítems no están al azar, tienen como variables puntuales. Por ejemplo, ¿algunos de estos sitios específicos que podemos llegar a? Estrés, ansiedad, variables como de autodesarrollo, ¿sí? Tienen que ver más con variables de satisfacción, donde ponen variables financieras, red social, están como estandarizados. Lo que se busca con estos estudios es generar factores de protección para el ánimo, básicamente. En el 90, Seliman, que era el presidente de la Asociación Americana de Psicología, dijo que le habíamos prestado mucha atención a la psicopatología y que ahora en adelante habría que prestarle más atención a lo que es la salud psíquica y la felicidad. Y desarrolló un área que se llama Psicología Positiva, Psicología del Bienestar, que ellos habían planteado ambiciosamente para este siglo poder aumentar las escalas de bienestar y que la gente sea más feliz. Y que planteaba que lo importante era que la modernidad planteaba un PBI que estaba relacionado con el dinero y que el PBI de la humanidad tenía que ser el bienestar y la felicidad. Es un cambio importante de paradigma. Es un cambio de paradigma importante. Inclusive también es importante el concepto de lo que es felicidad. La gente busca la felicidad donde no la va a encontrar nunca. No, sí, la gente busca la felicidad en recursos, por ejemplo, dinero, estatus, belleza. También con otro tipo de mediciones se ha comprobado científicamente que el dinero no da la felicidad. Es más, cuando vos vas consiguiendo una meta que es dinero, lo que hace es incrementar una conducta y genera como una insatisfacción permanente. Hay una investigación que para mí está buenísima, que hacía la gente que había ganado la lotería en Estados Unidos. Bueno, todo, lo investigaban en Estados Unidos por recursos y a ella le encanta investigar absolutamente todo. Investigaban las personas que ganaban la lotería y podías tener el estado actual, de alta felicidad, para la modernidad te resuelve muchos problemas. Pero a los seis meses, si tenía problemas psicológicos, volvía a tener los mismos problemas. Volvía a la insatisfacción. No habían mejorado mucho en lo que ellos consideraban que iban a mejorar, que se iban a sentir mejor. ¿Cómo se dan cuenta? Porque podían hacer escalas también de cómo hacían una estrala de cómo eran antes de la lotería, qué pasó cuando ganaron y cómo terminaron. Correcto, digamos que... Rompemos mitos. Rompemos un mito muy importante y el hecho de que, bueno, muchas veces incluso lo hemos visto aquí en nuestro país, gente que ha ganado grandes premios y que a partir de allí se han multiplicado los problemas desde la seguridad hasta no saber qué hacer con el resto de su vida. Tal cual, porque la felicidad más que nada del bienestar es interno, es como vos podés aprender a anotar en la vida qué es lo que realmente te importa. Es como poder, en vez de hacer una pregunta filosófica, serían dos, qué me importa y quién me importa. Y después de ahí que uno pueda descubrir, si querés, en el fondo del corazón, de lo que más te parece relevante en tu vida, es cómo vos podés hacer hasta el último día que estés vivo, hacer acciones que son conductas coherentes con esas dos variables. Hay que estar muy en eje, digo, para conseguir ese equilibrio, ¿no? Sí, primero hay que detenerse para poder observar a ver en este momento de la vida qué es lo que realmente me importa. Todos a lo largo del tiempo vamos cambiando de necesidades y eso está bien, porque el ser humano es dinámico, ¿sí? Depende de la edad que uno tenga, vamos a tener como más variables que nos van a llamar la atención o no vamos a querer conseguir. La gente habla de la crisis de los 40 años, bueno, hay muchas crisis, ¿no? Ya Bastarjón escribió una canción de la crisis de la mujer de cuatro décadas, etc. También investigaron, ¿sí? En la investigación se llamaba la curva inversa de la felicidad. Curva inversa. Inversa de la felicidad. A los 40 años, aproximadamente 40, 50 años, la mayoría de la población está en un momento de tensión psíquica, ¿por qué? Porque estás en un momento donde vos tenés una familia, hijos, responsabilidades, te tenés un trabajo, en la mayoría de los casos, ¿no? Sería, la normalidad indicaría eso. Tenés un trabajo donde vos ahí tenés la posibilidad de expandirte, quedarte quieto o retroceder. Y además, en la otra punta, tenés tus padres grandes, donde vos también tenés una responsabilidad, ¿sí? Que te genera tensión. Entonces, vos estás acá en el medio, padres, hijos, vida personal. Y también lo que ellos investigaban, que entre los 40 y 50 años, la mayoría de la población de las personas, es decir, tratamos de llegar a nuestra meta y si no la conseguimos, no la podemos volver a conseguir. ¿Sí? Lo que es estrictamente laboral, familiar. Y ellos observaban que después de que vos pases esa edad, después de los 60, es como el estado de mayor bienestar posible, porque vos ya atravesaste los mayores cambios de tu vida. Qué bueno. Así que, qué bueno y qué esperanzador, a la vez, para quienes estamos rumbo a los 60. Hay que llegar. También uno llega a los 60 como vivió los 59 años anteriores. Claro, digamos, también pensar en el día que vamos a ser grandes como para, bueno, estar de la mejor manera posible desde lo físico, pero también desde lo psíquico, ¿no? Sí. Y una de las cosas centrales que se investigó con el tema del bienestar, a mí me gusta hablar más de bienestar que de felicidad, porque la felicidad es una emoción y como toda emoción es volátil, dura poco, no te dura mucho, no te dura ni mucho ni la felicidad, ni la tristeza, pero bueno, siempre nosotros, las personas nos apegamos a los eventos positivos, pero lo que uno tiene que tratar de plantear es qué mecanismos puede ir aprendiendo a lo largo del tiempo para ser coherente, como dije hace un rato, con los valores, qué y qué me importa, y poder ser coherente con la vida que yo quiero tener. Y desde la psicología hay mucho para aportar en este sentido, ¿no? Desde la psicología hay mucho para aportar, de hecho yo creo que es una herramienta muy, muy valiosa, pero tiene que ver con otro tipo de concepto, tiene que ver con herramientas de bienestar, tiene que ver con herramientas de poder aumentar las fortalezas psíquicas, porque todos tenemos recursos, ni nadie es suficientemente débil, ni nadie está suficientemente quebrado para no aprender una habilidad psíquica, desde mindfulness que está de moda, pero también flow, hay infinidad de variables, son todas como nombres, técnicas, pero todos apuntan a lo mismo, apuntan a enseñar a la persona a pensar menos, a hacer más y conectarte básicamente con el contexto, y conectarte con la red social, que eso es una de las variables centrales de por qué la gente siente bienestar o felicidad, porque se rodea de gente, humanos, personas, red social. Real, no virtual. Real. Otro mito que fueron derribando es que la gente casada es más feliz que la gente separada, divorciada o viuda, para todo lo que piensan que quieren echar a la bruja o algo, o sea, se estarían como recetando a nivel de insatisfacción psíquico. Sí, porque también nosotros tenemos muchos mitos que creemos que es verdad y no son verdad. Y después cuando salimos de esa situación nos damos cuenta que no estábamos tan mal. Después, algunos sí, algunos no, depende de quién, pero generalmente cuando tomamos perspectiva, cuando dejamos que pase el tiempo y miramos para atrás, uno podría haber hecho otra acción diferente. Perfecto. Licenciado Santiago Pistone, gracias por habernos hecho pensar un poco en el día de hoy, habernos hecho reflexionar sobre la felicidad y sobre cómo tenemos que cambiar nuestra mente para realmente poder interpretarlo. Bueno, esperemos que el año que viene, cuando me van a hacer los rankings, estemos un poco más arriba de las escalas. Y es un tema para seguir charlándolo. Bueno, muchas gracias. En un mano a mano podemos llegar a conseguir muchas herramientas. Bien, bien. Muchas gracias. Adiós. El licenciado Santiago Pistone acompañándonos aquí en el espacio de Ipsico y vamos a destacar precisamente que todo el equipo de profesionales de Ipsico están dispuestos a ayudarnos y van todos los datos para buscar justamente ese asesoramiento. presentó este espacio Ipsico.